Tú eres la conciencia de tu licencia. Si tu cédula termina en 9, renueva tu licencia del 1 al 30 de septiembre. Más información en... No lo dejes para última hora. Ya sabes, renueva tu licencia por la seguridad vial. Tú eres la conciencia de tu licencia. Renuévala por la seguridad vial. Ministerio de Transporte.